Los asistentes de vuelo están capacitados para anotar cosas importantes acerca de cada pasajero una vez que abordan el avión. ¿Sientes curiosidad acerca de cuáles son estas? En primer lugar, los asistentes de vuelo se centran en la seguridad. Así que, si sigues las reglas y prestas atención durante la demostración de seguridad, sumarás un punto en su lista. Pero no te preocupes, no solo se fijan en quienes siguen las reglas, también quieren asegurarse de que estés cómodo y tengas todo lo que necesitas para disfrutar de tu vuelo. Una cosa que notarán de inmediato es cuánto equipaje llevas contigo. Si estás luchando por levantar una maleta pesada para colocarla en el compartimiento superior, probablemente intervendrán para ayudarte. Y si eres de esas personas que insisten en llevar un equipaje de mano masivo que apenas cabe en el portaequipajes, podrían verificar de forma discreta para asegurarse de que no estás violando ningún límite de peso o tamaño. Hablando de equipaje, los auxiliares de vuelo pueden deducir mucho sobre ti a partir de tu maleta. Si está cubierta de pegatinas de lugares exóticos, podrían inferir que eres un viajero experimentado que sabe cómo moverse en un aeropuerto. Pero si es una maleta vieja y maltratada, con cinta adhesiva manteniendo la unida, podrían preguntarse si eres un pasajero principiante o simplemente alguien a quien no le importa tanto la apariencia. Por supuesto, una de las cosas más importantes que los auxiliares notan sobre ti es cómo los tratas a ellos y a tus compañeros de viaje. Si eres amigable, educado y respetuoso, harán todo lo posible para que tu vuelo sea lo más agradable posible. Pero si eres grosero, exigente o haces un berrinche cuando las cosas no salen a tu manera, quizá no estén tan dispuestos a ayudarte. Y eso es solo una parte. Siempre echan un vistazo rápido a lo que llevas en los pies también. No porque estén obsesionados en secreto con los zapatos. En realidad, lo hacen por tu seguridad. Revisan tu calzado para ver si podrías correr rápido y fácilmente en caso de una emergencia. Si vas a abordar un vuelo, quizá quieras pensarlo dos veces antes de lucir esos tacones altos. A menos que quieras escuchar un comando de emergencia para que te los quites. Hablando de emergencias, a los auxiliares de vuelo también les gusta ver si eres una persona en forma o no. Hacen esto por si necesitan alguna ayuda física en caso de que ocurra algo indeseado. Y oye, si resulta que eres médico, no te cohibas de informarle a la tripulación. Podría ser un salvavidas. Ahora hablemos de la comida y las bebidas. Mi tema favorito. Los auxiliares siempre están felices de atenderte, pero también notan lo que pides. Si solicitas algo que no está en el menú o pides una bebida personalizada complicada, podrían levantar una ceja. Pero si solicitas algo sencillo y fácil de preparar, como un vaso de agua o una bolsa de pretzels, estarán más que felices de complacerte. Si planeas volar con tu amigo peludo, prepárate para que reciba algo de atención por parte de los asistentes de vuelo. No te preocupes, simplemente estarán cautivados por tu adorable compañero. Y si tu mascota es un animal de servicio entrenado y es registrado en la aerolínea con anticipación, estará listo para partir. Además, si es pagado por el vuelo de tu mascota, asegúrate de que permanezca cómoda en su transportador durante todo el viaje. Los asistentes de vuelo también están capacitados para notar cualquier comportamiento inusual o posibles señales de alarma. Si alguien parece nervioso o ansioso, mantendrán un ojo en él para asegurarse de que está bien. Afortunadamente, algunos auxiliares también están dispuestos a compartir algunos secretos que mejorarán tu próxima experiencia en un avión. Por ejemplo, si te preguntas cuándo es el mejor momento para volar, ellos pueden tener algunas ideas. Ciertos destinos, por ejemplo, que tienen muchos vuelos durante el día, por lo que la pregunta es, ¿deberías ir temprano o quedarte hasta tarde? Resulta que el mejor momento es lo primero en la mañana. Pero, shh, no se lo cuentes a nadie o podrían acaparar todos los vuelos matutinos. El razonamiento es bastante sólido. Sin embargo, el tiempo suele ser más tranquilo por la mañana y cualquier retraso del día anterior debería haberse resuelto durante la noche. Ahora, en cuanto a los viajes de vacaciones, aquí tienes otro consejo. Si puedes permitírtelo, date un poco de margen. Por ejemplo, intenta volar el día antes de que empiecen las vacaciones de invierno, en lugar del 24 en sí. De esa manera tendrás un poco más de flexibilidad y, con suerte, evitarás cualquier estrés o drama de última hora en el aeropuerto. ¿Qué puedes hacer cuando se trata de retrasos? Te preguntarás. Bueno, desafortunadamente pueden ocurrir en cualquier momento y no hay mucho que un auxiliar pueda hacer al respecto. Pero no te preocupes. Los asistentes y los pasajeros forman parte del mismo equipo. Además, no creas en los rumores. Nadie te ocultará información. No tiene sentido. Si estás en un vuelo retrasado, no dudes en pedirle al personal toda la información que necesites y puedes estar seguro de que harán todo lo posible por colocarte en el próximo vuelo disponible tan pronto como sea posible. ¿Y qué pasa con el jet lag? Seguro que los asistentes de vuelo tienen los mejores remedios. Si te toca saltar entre zonas horarias, la mayoría de los auxiliares recomiendan tomar una siesta rápida al llegar. Pero no te pongas demasiado cómodo. Mantente despierto hasta el anochecer para ayudar a ajustar tu reloj biológico. Después de todo, no querrás estar adormecido cuando llegues. Además, si solo vas a visitar un destino por poco tiempo, el personal del avión recomienda seguir con tu zona horaria de origen. Podría ahorrarte la molestia de adaptarte a otra zona horaria de forma innecesaria. Y no olvides mantenerte hidratado, comer alimentos nutritivos y hacer algo de ejercicio para que tu cuerpo se sienta en plena forma. Todos hemos visto en las películas esas escenas en las que el personaje principal recibe un ascenso sorpresa a la clase ejecutiva de la nada. Por mucho que todos soñemos con ser ascendidos a un asiento lujoso en medio de un vuelo, normalmente solo es posible hacer esto en tierra, a menos que seas un verdadero suertudo. Existe una lista y un método para determinar quién es promovido a la primera clase. A veces los auxiliares de vuelo reorganizan a los pasajeros para que las familias puedan sentarse juntas o para corregir confusiones con los asientos. Pero una vez que el avión despega, mover a alguien es bastante raro. ¿Alguna vez te has preguntado si puedes intercambiar asientos con otro pasajero durante un vuelo? La respuesta es sí, puedes. La mayoría de los asistentes de vuelo lo alientan, especialmente si esto significa mantener a las familias juntas. Sin embargo, es mejor resolver cualquier arreglo para intercambiar asientos antes de abordar, solo para evitar cualquier caos. Además, algunos asientos son más lujosos que otros, y si la gente ha pagado extra por ellos, es importante respetar esto. Ah, ¿y sabías que las filas de salida de emergencia a veces se promocionan como asientos premium? Hablemos un poco sobre la ética aeronáutica. Entonces, ¿quién tiene derecho a reclamar el reposabrazos del medio? Es un gran debate, pero la mayoría de los auxiliares de vuelo creen que la persona en el asiento del medio se lo merece. Demosles un descanso, ya están atrapados en el lugar menos deseable. Ahora pasemos al gran debate de la persiana de la ventana. Algunas personas las quieren arriba, otras abajo. Pues bien, si es un vuelo nocturno, manténlas cerradas. No querrás molestar a tus compañeros de viaje con luz innecesaria. Sin embargo, si estás volando sobre el Himalaya, puedes apostar que la gente querrá echar un vistazo por esas ventanas. Y no lo olvides, las persianas deben estar abiertas al aterrizar por razones de seguridad. La tripulación necesita ver el exterior en caso de emergencias. ¿Alguna vez te has preguntado qué comen los auxiliares a bordo? ¿Acaso se alimentan de lo mismo que los pasajeros? Resulta que pueden tener las mismas comidas si así lo desean, pero no siempre eligen esta opción. Algunos prefieren llevar sus propios aperitivos como hummus, manzanas y palomitas de maíz porque las opciones del avión no siempre los mantienen alerta. También se enfocan en beber mucha agua y evitar los alimentos que podrían hacerlos sentir hinchados, pero sí se permiten disfrutar el café del avión. Algunos miembros de la tripulación incluso llevan sus propias comidas a bordo debido a requerimientos dietéticos o para contribuir al ambiente festivo en vuelos de vacaciones. Una vez vi a un pasajero regalarles una lata de galletas navideñas a los asistentes de vuelo, puedes apostar que recibió una atención especial.